Música 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 Corre, te cuento, ven Aquí, el cobertizo, corre Corre, corre, corre Aquí, 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 aquí En el cobertizo, ¿sabes lo que pasa, no, Laura? ¿Qué? Que es donde H20 Tiene todas sus herramientas. Exacto, por eso Vengo aquí. Podemos utilizar alguna de ellas Para comprobar de qué está hecho Esta peluca, es que es muy rara. Venga, primero Es como sintética. ¿Quieres que antes de que Entremos aquí, compruebe con Mi analizador? Vamos a ver, claro Tienes que comprobarlo para ver de lo que estamos Hablando. Lo único que sí lo podemos decir, chicos Es que tenemos una peluca de la payasa Pinky Chicos, peluca de la payasa Pinky La mismísima, Sarita Queen se la ha quitado Exactamente. Lo que pasa es que Sarita está Ahora mismo atrapada entre dos dimensiones ¿Verdad, Laura? Entre la nuestra y la de los payasos Y necesitamos que se haga de noche Para que pueda abrir la puerta de la dimensión Mira, chicos. Entonces Sarita Ahora mismo está escondida y nosotros tenemos La peluca de Pinky. Y Pinky está buscando su peluca ¿Qué pasa? Que si encuentra a Sarita Ahora mismo, claro, si encuentra a Sarita Pues la verdad que eso sería muy malo. Esperemos que no encuentre a Sarita Pinky sabe que Sarita se llevó su peluca Exacto. Lo bueno es que Pinky no sabe Que la peluca está en nuestra posesión Claro. Que la tenemos nosotros. Tenemos mucho tiempo Hasta que se haga de noche para analizarla Vale. Sí. Pero para analizarla, Checuatro Primero hay que poner esto en una cabeza ¿En una cabeza? Sí Mira, vamos a entrar aquí en la casa de Lujena Creo que hay cabezas. No es mala idea Aquí hay cabezas Claro, las cabezas sabes de quién Entra, Checuatro, entra Aquí tenemos a la modelo Aquí tenemos la primera cabeza Aquí es la modelo que va a ponerse la peluca de Pinky Chicos Es perfecto porque se la ponemos Y ahora vamos a ver lo que ocurre Venga, a ver Se la voy a poner Y aquí la podemos analizar perfectamente A ver Mirad ¿Qué os parece? Le queda genial La verdad que le queda genial, eh Le queda como guante Totalmente No serás tú, Pinky, ¿no? Chicos, ¿veis? Le queda súper bien El pelo, la verdad, que le va genial Pero no creo que ya sea Pinky Metida en el cuerpo de una muñeca, chicos Creo que es imposible Tiene un chaleco para ir a la piscina Es un chaleco para nadar Ese no tiene ahora nada que ver Voy a analizar Ahora que está puesta en una cabeza voy a analizar Pero sabes, Laura, ¿sabes a quién se parece ahora mismo? ¿A quién? ¿Sabes a quién se parece ahora mismo nuestra amiga? ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama esta muñeca diabólica Esta no, esta es otra Esta es otra Que no sabemos el nombre Sí Le falta un ojo Mira Exacto Pues ¿sabes a quién se parece? ¿A quién? A unas muñecas que se llamaban muñecas chochonas Es verdad, ya sé quién dices Con este pelo así Y la sabía con el pelo azul y con el pelo rosa Pues son muñecas hace mucho tiempo, chicos Quien la encuentre que ponga un like Sí, quien la ponga en Google que ponga muñecas chochonas A ver si la encuentra Verás que se parece mucho Exacto Vale, H4 Voy a hacer el escáner ya, eh Venga, ya Exacto Uy, sí Exacto, chicos Es la peluque de Pinky Solo era para comprobar Eso era una tontería comprobarlo Porque Sarita Cuiña nos había dicho Que se la había quitado a Pinky Pero necesitaba comprobar que era verdadera o no Exactamente Nada más que le he pasado el escáner Sí Antiobjetos de la Deep Web Sí Me ha hecho Lo ha detectado Ha quitado automáticamente, sí Vale Lo tenemos Ahora hay que pasar a las pruebas más específicas ¿Cuáles eran? Son las pruebas que haremos en el trastero En el cuartillo de H20 En el de H20 que tiene todas sus herramientas Y ahí vamos a comprobar de qué está hecho esto Porque es importante saberlo Exacto Los chicos se piensan que eso nos hace falta Pero sí hace falta Porque si sabemos de qué está hecho Incluso nosotros mismos podríamos crear otra peluca Hacernos pasar por Pinky Y llegar hasta donde está su familia Y toda su Estirpe Estirpe Es verdad Pues vamos a analizarlo Pero vamos a llevarnos a la muñeca Venga Que le queda muy bien la peluca Tratela Venga ven aquí H4 Ven Corre aquí dentro Ahora tenemos que pasar aquí dentro A ver Mira parece Es que le queda Le queda tan bien Creo que es para ella Se la vamos a dejar Si Pinky no se da cuenta Se la dejamos para ella Eso se la regalamos a ella Es que le queda muy bien A ver por detrás Mira, mira Que pelo más bonito tiene Mira, mira La verdad que le va Le va como guante Le va perfecta Le queda como un guante Totalmente H4 Si pudiera hablar Diría lo feliz que está Y lo guapa Oye, ¿te imaginas Laura? Que la hace Recobrar su vida propia Esta peluca ¿Te imaginas? Vale, H4 Enciende la luz Venga, luz Por aquí Pero quédate quieta mujer Vale, ahí ¿La ves? Mira, parece que está diciendo algo Como diciendo Laura, por favor No seas así Me está diciendo Laura Por favor Ahora Ahora está diciendo Vale, Laura Es verdad Me está diciendo Laura, Laura Me está diciendo así Laura, Laura Laura, por favor Venga Vale Primero Vamos a intentar Coger un poco de Ya sabéis Una muestra Para eso me tengo que poner Las gafas Las gafas Las gafas son importantísimas Laura Tener cuidado con estas gafas ¿Están sucias? Un poco Pero bueno Las voy a poner S20 las utiliza mucho Porque está todos los días Haciendo cosas aquí Utilizándolas con muchos De sus inventos Vale Te quedan bien Vale Necesito para coger Una prueba Necesito Esto Esto de aquí Esto para cogerle el pelo ¿Vale? Y aquí Pues voy a meterle el pelo Una bolsa Exactamente Para las pruebas La de que meterla en bolsa De estas que se cierren herméticamente Vamos a ello No te va a doler Porque es una peluca Está diciendo Cuidado, Laura Uy, pobrecito Le falta un ojo Ese pelo es ese Ay, no he podido H4 ¿No he podido? Engancha que hay más Ahí Cuidado que te lo llevas todo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Sí, sí, sí ¿Se ve? Ahí está, se ve, se ve, se ve Venga, mételo en la bolsa Ahí va H4 Es muy largo Espera, se me enfoca un poco Ya está, está ahí, está ahí, está ahí Cuidado que se sale Ahí Lo tenemos Vale Perfecto Hay que ponerle un nombre Vale, ya he cogido esto ¿Un nombre a quién? ¿Al pelo? ¿Al pelo se le tiene que poner un nombre? Tengo que ponerle que esto es un pelo de Pinky, ¿no? Pelo Pinkyta Es que está Pero como es de Pinky Claro, sí, sí Lo que pasa es que lo lleva puesto una muñeca maldita Vamos a poner aquí Pelo Pinky, Pinky Pinky Palmer Peluca Pinky Pinky Pinkyta No sé si se, es que no se me rotulador Pero bueno, creo que de ahí No importa, está bien ¿Vale? Sí Esto ahora, H4 Hay que mandarlo a analizar Porque yo aquí no tengo los elementos Es verdad, nosotros no tenemos los microscopios especiales A lo mejor puedo tener aquí algo A lo mejor H20 tiene ahí algo Ya sabes que él tiene muchas cosas por aquí escondidas Esto Esto tampoco Cosas que lleva mucho tiempo sin utilizar Y de pronto ahora, pues, lo tiene ahí Lo podemos nosotros Esto Mira, ese polvo es un polvo especial O esto incluso Las bolitas Es verdad, esas bolitas para que valían Pfff, un montón de cosas Tiene muchas cosas aquí que ni sabemos, Laura Es que tampoco nos podemos poner a analizar sin saber Tendríamos que preguntarle Cuidado, que se ha caído por lo bien Es una estrella Ahí Vale, chicos Una estrella Para el oriente Vale, chicos, pues Creo que vamos a tener que hacer una cosa ¿El qué? Enviarlo H4 No tengo aquí el material necesario No lo tengo ¡Qué pena! Tengo de todo H20 tiene aquí de todo Pero lo único que nos falta es A ver, ¿será esto? ¿Esto qué es? Ten cuidado que tiene cosas inflamables, Laura Exacto No abran las cosas porque el H20 tiene que ir a todo Chicos, voy a tener que hacer un envío urgente al laboratorio hacker Es verdad, en el laboratorio hacker hay de todo Para que a raíz de analizar ese pelo nos digan dónde se encuentra Pinky Cuál es su intención Todo El pelo de Pinky va todo Su ADN, todo Pues envíaselo Se lo puede enviar por teletransportación, Laura Voy a tomar Si quieres, nos concentramos todos Cogemos energía Vale Y lo mandas teletransportándolo al laboratorio hacker Vale Es mala idea Lo voy a meter en un paquete En un paquete para que sepan que es nuestro Porque si no Y tienes que poner que es de H4 No, en este caso es de Laurita Sí, voy a hacer así Lo cerramos Mira, aquí tenemos hasta un poco de cinta para ponerle H4 Buena idea Perdón Ahí Vale Esto para cerrarlo, H4 Ahí Muy bien Y ahora solo queda, chicos De que demos todos un pedazo de like Para poder mandar por teletransportación Este paquete Al laboratorio hacker A la de tres, todos like Una, dos y tres ¡Los! Venga Bien, chicos Y ahora la de tres Laura, concentración para mandarlo Venga Tienes que tocarlo encima Para que se mande, ¿vale? Venga Preparada Una Dos Y tres H4 Se ha enviado Ya está, se ha enviado Chicos Ya solo hay que esperar a que venga Y va a tardar súper poco Porque el laboratorio hacker es súper rápido Así que Estad muy atentos al siguiente vídeo, chicos Hola, hola, chicas y chicos Yo soy Laura Y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos Aquí estamos Esperando a que venga El resultado del análisis, chicos Ya el que mandamos al laboratorio No podemos salir de aquí hasta que llegue H4 Por eso llevamos aquí ya un rato Y se ha hecho de noche ¿Veis? Ahora sí es de noche Se ve que está el cielo oscurecido Exacto Nosotros tenemos que esperar aquí Hasta que ese resultado llegue, chicos Hasta que no llegue No podemos salir Lo mandamos por teletransportación Como visteis en el anterior episodio Aquí estamos Con la muñeca que lleva la peluca de Pinky, chicos Esta es la peluca de Pinky Y esta de aquí Sí ¿Veis? Es la misma peluca de Pinky Es la mismísima, la suya, chicos Ahorita Queen se la quitó La verdadera y original O sea, H4, que ahora Pinky está sin peluca Exactamente Estará buscándola como una loca Exactamente Estará muy enfadada Porque está la verdad Que está muy bien cuidada ¿Veis? Tiene las puntas muy bien cortaditas El tono con mucho brillo del pelo Así que estará muy enfadada Laura, que yo me entere ¿Qué es lo que queremos conseguir Teniendo aquí la peluca de Pinky? Es que no lo entiendo exactamente Yo con esa peluca Sí Lo que hice fue coger Sí Quitarle un pelo Y mandarlo al laboratorio Vale Con eso podemos saber Pues un montón de cosas El ADN Los ancestros de Pinky ¿De dónde viene? ¿Dónde está su casa? Ubicada completamente ¿Qué intenciones tiene? En el pelo de la payasa está todo O sea, que podemos tenerla controlada Y ya nunca nos haría nada Chicos, imaginaros Que si Pinky la tenemos controlada De esa manera Nunca nos va a atormentar Ni a nosotros Ni a ninguno youtuber, chicos Y todo gracias a que tenemos la peluca Esto es, Laura Esto es importantísimo Ahora lo que necesitamos Es increíble Laura, claro que es increíble Es que ahora Cuando Pinky intente hacer cualquier cosa Sabremos qué es lo que va a hacer Exacto Tenemos que saber Antes de que haga alguna fechoría Nosotros podemos adelantarnos Por ejemplo A lo mejor Pinky Tiene en sus planes A lo mejor esta noche Ir a hacerle la vida imposible A Parcerico, por ejemplo Pues entonces nosotros avisamos a Parcerico Y decimos Parcerico Que ya lo sabemos Porque nosotros lo sabemos antes Claro Y lo avisamos a Parcerico Que va para allá Entonces él se prepara Y así con mucho más Muy bien H4 Eso es lo que hay que hacer Si es que no tiene más, chicos Con esta pandereta de aquí Si hace ruido Avisamos si pasa algo Si vemos a Pinky o lo que sea Esto es para avisar ¿Qué pasa? Voy a poner aquí a la puñeca Que ya le gusta tocar la pandereta Oye, ¿y la muñeca? Si viene Pinky Tocas la pandereta, ¿vale? Laura, me pregunta ¿La muñeca te está escuchando o no? Es una muñeca maldita Claro que me escucho O sea, ¿qué quiere que te escucha? Es como la muñeca maldita ¿Cómo se llamaba? Emily 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 era igual Lo que pasa que Emily hablaba Esta no habla O sea, no sabemos el nombre de ella El de ella la verdad Que no tenemos ni idea de cuál es Además ella es más pequeñita Emily era un poquito más grande, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, chicos ¿Qué edad diríais que tiene esta muñeca? Pues yo diría que tiene Con la altura que tiene comparada con Laurita Yo diría que tiene 3 años ¿3 años? Es que Emily era más grande ¿Emily cuánto tenía? ¿11? Sí Creo que Emily tenía 11 años Bueno, pues a lo mejor tiene 5 Perdón, que a lo mejor me he pasado No, puede tener 3, 4, sí Yo creo que tiene 3 o 4, ¿eh? Tiene esa altura más o menos Sí, yo diría que sí 3 o 4 añitos Vale, pues ya sabes Si aparece Pinky Que viene a quitarte la peluca Tú tienes que Que toque Que toque la pandereta Y así nos avisa Espero que la toque Y que no se haga la tonta ¿Has escuchado? Es un hotel de transportación Quiere decir que El paquete Corre, vamos a por él ¿Dónde está? No ha aparecido aquí Pero que hasta aquí Se ha escuchado una teleportación Pero no sé si ha sido aquí o fuera A ver Cuidado Ten cuidado Que puede venir cualquier payaso Ya sabes que Pinky Está buscando su peluca Podría ser ella Voy a abrir Y Pinky sabe moverse entre dimensiones También sabe lo que es la teletransportación Laura Voy a abrir Venga, con mucho cuidado Es que a lo mejor se ha sido Pinky La que se ha teletransportado Por eso te digo Ten cuidado Ten cuidado Dame algo No sé Mira, coge un palo de golf Eso Tenemos aquí varios Si la ves Le das con el palo de golf rápido Y te metes para adentro otra vez Venga, voy a abrir Venga A la de tres Una Una Dos Y tres Ostras Se cierra Mira, T4 Es el paquete Es el paquete Corre, cógelo Corre, corre, corre Cierra, cierra Ay, que lo pilla Ahora mi mano me lo pilla Ay, mire, mire por ahí Luke Luke Me lo voy a ir jugando Luke, ¿quién lo has visto por ahí? Luke, ¿estaba Pinky ahí fuera? Luke ¿Estaba Pinky ahí fuera? Luke, ¿estaba Pinky ahí o no? Dímelo ¿Está o no? No, 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 no habla ¿Estaba Pinky o no? No sabe Está ahí Está oliendo cosas Claro que yo sé lo que está oliendo ¿Qué está oliendo, Laura? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué le gusta tanto? Mira, mira lo que hay Mira lo que hay ¿El qué? Mira No veo Ay, son pelotas De las que a él le gustan Luke Estas son muchas pelotas ¡Uh! Le encanta ¡Nada a mí! Le gustan esas pelotas, Laura Por eso estaba oliendo ¡Dame! ¡Dame! ¡Uf! Es una bolsa llena de pelotas ¡No! ¡Dame! ¿Pero qué? Dame el pelotillo ¡Dame la pelotito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se va! Se escapó ¡Uy, Laura! ¡Es paquete, H4! ¡Es paquete! ¡Cierro! ¡Corre, cógelo Vamos a abrirlo Es importante ver lo que hay dentro Aquí es donde enviamos el pelot Nos dirán toda la información, H4 O sea, ahí lo que viene es ¡Esto es increíble! Los resultados ¿Para qué? Para saber lo que Pinky Va a hacer en cada momento ¿O cómo va? Sí Voy a hacerlo Venga, rápido, rápido Pero es muy gordo ¿Qué cosas hay ahí? No lo sé Aparte de unos papeles Porque no he resultado bien en papeles Pero esto, Laura Se ve demasiado grande, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un trapo? ¿Es una toalla? ¡Esto es un trapo! ¡Son trapos para lavar el coche! ¿Esto quién lo ha pedido? Esto no tiene nada que ver con lo que tú habías pedido H4, ¿qué es esto? Ya me voy a quejar al servicio Y además, ha venido por teletransportación Porque lo hemos escuchado, ¿verdad, Laura? ¡Mira! ¡Trapos de colores! Pero bueno, ¿quién ha pedido esto? Yo no esto no lo he pedido Amarillo, azul Yo esto no lo he pedido Blanco Uy, los blancos, los azules me gustan ¿No es? Qué guay, mira, qué bonitos Mira, qué suave ¿Quién le echas lo ha pedido? Yo no lo sé ¿Qué más hay? Mira, a ver ¡Otro trapo! ¡Otro amarillento! No es un trapo sucio Es un trapo amarillo, chicos Para que lo sepáis Está blanco, amarillo Y azulejo ¿Veis, chicos? ¿Hay algo más? Hay algo ¿Algo más? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué es? Es el diario de Sarita Queen ¿El diario de Sarita? ¿Y por qué está aquí? No tengo ni idea, Laura Mira Hay algo marcado Vamos a abrir A ver, hay algo marcado Claro, por esa página Tiene que poner algo ¿Qué pone? ¿Os estáis metiendo Donde nos llaman? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Quién ha puesto eso? H4 ¿Qué ha sido Sarita? No lo sé No entiendo nada No, no hay ningún mensaje Mira Está todo vacío Solamente está escrito eso Parece que alguien quería Que lo leyésemos, Laura ¿Te das cuenta? H4 ¿Quién nos ha mandado esto? No tengo ni idea ¿Quién nos ha dicho Que nos estamos metiendo Donde no nos llaman ¿Y el pelo de Pinky? No está Dios H4 Entonces esto es alguien Que nos está avisando De que no tenemos que seguir Con el plan De saber donde Pinky hace todo No tenemos que seguir Investigando a Pinky No podemos investigarla más A lo mejor Es la mismísima Pinky ¿No? Es verdad Podría ser ella H4 Laura No os metáis Os estáis metiendo Donde no nos llaman Ay Dios mío chicos Va a venir ¿Qué hacemos? Puede ser que Pinky lo sepa H4 A lo mejor viene a quitarnos la peluca Hay que guardarla Claro Lo que Pinky ansía Es la peluca Tiene que venir a por ella No puedes vivir sin ella Laura ¿Te das cuenta? Exacto La necesita Es que es muy importante para ella Es que chicos Para que lo sepáis Para que lo sepáis Para Pinky su peluca Es como el anillo El señor de los anillos Que no podían vivir sin el anillo Pues Pinky no puede vivir sin su peluca Porque si no Es una payasa cualquiera Y ella quiere ser la mejor payasa Y la más mala de todas Así que Laura ¿Sabes qué? No podemos permitir que lo recupere Porque si no será muy poderosa Y acabará con nosotros Esto no me lo va a quitar Y esto tampoco Porque esto es Sarita Queen Y ella se lo ha robado a Sarita Queen ¿Pero esto qué quiere decir? Y con esto nos manda mensajes ocultos Laura si se lo ha robado a Sarita Queen Sarita Queen ¿Dónde está? No le habrá pasado nada No lo sé Pero esto Lo siento Muñeca maldita Pero te tengo que quitar la peluca Claro, quítasela No pasa nada Ay, con lo bien que le quedaba Pero a ella le queda muy bien también su pelo Mira, pelo amarillo, rubio Claro, pero la verdad Que al rosa le iba muy bien Ella no habla Pero es la verdad A ver, que los chicos digan ¿Qué le venía mejor? ¿El pelo rosa? ¿Cómo estaba? ¿O el pelo rubio? ¿Cómo lo tiene ahora? Que los chicos decidan ¿Rubio o rosa? Venga Todos los que comenten Les vamos a dar un corazón Chicos, comentad ¿Cuál pelo os gustaba más? ¿El rubio o el rosa? Pero no te la puedes quedar El día que destruyamos a Pinky Que no va a tardar mucho Te la daré para ti Sí, porque parece que le ha gustado ¿Ves? A ella le encantaba Sí Y ahora H4 Lo que tenemos que hacer es Esconder esto, H4 Intentar que Pinky no lo vea ¿Tenemos algún escondite especial? ¿Por si viene a casa Que no nos lo quite? No sé, Laura Yo qué sé Cómo no vayamos A la casa de Brujinda O algo Porque si no ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Hola, chicas y chicos Yo soy Laura Y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos Acabo de llegarnos un mensaje Muy raro En un... Yo qué sé No sé si es de la payasa Pinky Ok, se están escuchando ¡Ah! Nos acaban de cerrar la puerta ¿Hay alguien fuera, Laura? ¡Ah! Está alguien ahí Están golpeando Alguien nos había dicho Mirad, chicos Aquí está el mensaje No paran de llamar ¿Qué mensaje? ¿Qué dices? Os estáis metiendo Donde nos llaman Creo que es ¡Es Pinky! ¡Es Tres hora! ¡No! ¡No! ¡No se empate! Laura, ¿y qué es lo que ha hecho? ¿Por qué no se han cerrado aquí? No, no, no se han cerrado Está intentando entrar Ah, es que la puerta La has cerrado tú entonces ¡Claro! Vale Necesitando entrar Menos mal que está cerrado ¡Aquí no hay nadie Que se nos en paz! ¡Es Pinky! Está clarísimo Pinky viene a por su... A por su peluca Viene a por la peluca Está ahí fuera H4 Laura, no se va a ir Sin su peluca Está clarísimo Es lo que busca Lo busca con ansia No puede aguantar Voy a abrir la ventana ¿Para qué? Para ver si es ella A ver... A lo mejor es luz A lo mejor es H20 Que no está haciendo una broma Ojalá, chicos Por favor Que sea H20 Por favor, Dios mío Por favor, rezo Para que H20 sea el que está golpeando esa puerta Porque como no sea H20 Va a ser Pinky Va a ser lo peor del mundo Vamos a asomarnos Laura, vamos a hacer una cosa, chicos ¿Qué? Para tener buena suerte Y que no sea Pinky La que está ahí fuera Vamos a dar un pedazo de like, chicos De esa manera seguro que todo pasará De la mejor manera A la de 3 1, 2 y 3 ¡Live! Gracias, chicos Y ahora, Laura, asómate Seguro que con la energía positiva los chicos conseguimos Que sea H20 Que no se está haciendo una broma Corre Abre Uy, ¿se escucha por ahí? Voy a abrir, ¿eh, H4? Se escucha, se escucha Voy a abrir ¡Pero a Pinky! ¡Qué peluca! Chicos Chicos, habéis dado todo el like Laura me río por no llorar, chicos Tenéis que darle like ¡Pero a perder buena suerte! ¡Dios mío! ¡Ay, Pinky, no! ¡H4! ¡Es Pinky! Laura, viene a por su peluca ¡La peluca está mirando! ¡Uy, está hablando! ¡H4! 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 Hay que tener algo aquí Para que no entre Hay que poner un algo ¡Laura, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Está fuera, Laura! Como empieza a... ¡Laura, me la voy a tirar! ¡Corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Hace una idea! ¡Hace una idea! Cuidado que como se salga Te va a dar un golpazo fuerte, ¿eh? Ten cuidado con eso Es peligroso, ¿eh? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Laura no me arriesgaría mucho Aquí Ya está, sí A lo mejor así, ¿ves? Mira, así no se puede abrir A ver... Laura, parece que... Vamos a abrir La tenemos contemplada un poco A ver... A ver... Ahí está ¡Otra! ¡Otra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Ay, mira que no puede! ¡Cierra, por Dios! ¡Laura! ¡Spin! ¡No nos deja tranquilos! ¡Cierra por la peluca! ¡Hay que esconderla! ¿Qué hacemos? H4 es que yo sabía Que ese mensaje era de ella ¿Dónde está? Lo voy a ver otra vez ¿Dónde está? ¿Pero para qué? ¿Vas a mirarlo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Objetivo de la payasa Pinky Con flechas Y pone Destruir Laurita H4 Salita Queen Alejo Igoa ¡Aaah! ¡Nos quiere destruir a todos! Es lo que pone justo en su diario, chicos Pero ese mensaje no aparecía antes Estoy llamando otra vez Laura Espérate Tenemos que trazar un plan Hay que salir de aquí como sea Se me ocurre algo Y si Laura Esto es lo mejor que podemos hacer Como estás viendo Que se está asomando por la ventana Cuando la abrimos Podemos hacer Atraerla hacia la ventana Cierra, cuidado La atraemos hacia la ventana Y cuando venga Abrimos la puerta Y salimos corriendo Vale Es una buena forma De por lo menos salir de aquí Porque aquí estamos atrapados Y los chicos dirán ¿Por qué no hacen una teletransportación? Porque aquí dentro no funciona Exacto No es porque ahora habéis puesto Nosotros no tenemos energía Claro, chicos No habéis dado cuenta Que habéis dado like Y no ha funcionado ¿Por qué? Porque aquí dentro La energía le cuesta mucho llegar Solo han llegado unos cuantos likes Vosotros seguís dando chicos Y comentando Que a lo mejor nos viene bien Pero lo que tenemos que hacer ahora Es intentar atraer a la payasa Hacia aquí Justo ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Se te está abriendo! ¡Ay! ¡Ya se me puede con esto! ¡Qué normal! ¡No me cierra! Ya está 3, 4 Ha intentado abrirme No es mal que habías puesto esto, Laura ¡Ay, Dios mío! Hasta cuando hay que intentar eso ya Mira, tengo una idea Laura, esto no va a aguantar demasiado ¡Corre! Tengo una idea ¿Qué hacemos? Vamos A hacerle así con la peluca Por ahí para que la vea Eso Oye, en vez de lanzar la peluca Lanzamos esto Porque es algo rosa también ¿Cuándo? Se va a confundir como es por la noche No va a ver bien Y se va a ir a lo mejor Claro, lo voy a lanzar para allá Sí Como para que vaya para allá Como el momento Buena idea Y salimos pitando, ¿vale? Venga, venga, venga Corre, corre Ten cuidado que no te quites la peluca Por nada del mundo, ¿eh? Esto es chiquita No vale Laura, la has quitado demasiado pronto Creo yo, ¿eh? Ahora, ahora Ahora es el momento Prepárate, prepárate Cuidado Laura, parece que ahora se ha tranquilizado No está golpeando la puerta ni nada H4, ¿cuánto te pasa? Uy, ahora lo ha golpeado ¿Otra vez? ¿Para qué he hablado? ¿Para qué digo nada? Cuidado, eso es peligroso Es muy peligroso, H4 Bueno, por si pone una mano Corre Laura, venga Prepárate Cuando se vaya Tenemos que salir corriendo de aquí ¿Hacia? ¿A dónde salimos cuando se vaya? Hacia la piscina Hacia la piscina Buena idea Venga, cuidado Espérate, espérate Tengo que abrir Tienes que abrir para poder lanzarlo por ahí Pero todavía no Y ahora, enséñale la peluca Enséñasela Cuidado que no te la quites, ¿eh? ¡Pinky! Está golpeando por aquí detrás ¡Pinky! ¡Que viene, que viene! ¡Uy! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Se ha equivocado! ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora! ¡Peluca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, ahora! ¡Que viene, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Laura, no se ha sido! ¡Vamos, pues! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Las escuelas en la escurita! ¡Undi! ¡Cuidado, Laura! ¡Cuidado! ¡Cuidado, aquello! ¡Cuidado! ¡Cuidado que está ahí, Laura! ¡Mira! ¡Mira por nosotros! ¡Aquí en la oscuridad! ¡La oscuridad! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que viene! ¡Rápido, rápido! ¡Ahora sí! ¡Cuéntate, cuándote! ¡Cuándote, cuándote! ¡Aquí no nos ve, aquí no nos ve! ¡Ven! ¡Crees que no! ¡Yo creo que aquí no nos ve! ¡Aquí está en la oscura! ¡Mira, viene por allí! ¡No nos ve, no nos ve! ¡Se ha ido! ¡Menos mal! ¡Laura, ¿qué hacemos? ¡Toma! ¡Toma, cara! ¡La peluca! ¡Aquí no te por ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Está ahí, está ahí! ¿Qué lleva en la cabeza? ¡No lo sé! Creo que es algo para taparse los pelos como no tiene sus pelos ¡Mira, sí, mira! ¡La estoy viendo! ¿Qué está haciendo? ¡Se va a la piscina otra vez! ¡Laura! ¡Ay, no! ¡Aquí no nos va a hacer para escondernos! ¡Corre! ¿Dónde vamos? ¡A la casa de Brujinda! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde vas? ¡Aquí no, Laura! Parece que no está, que se ha quedado en la piscina ¡Mira, mira! ¡No viene, no viene! ¡Es que escondiste! ¡En la casa de Brujinda, ¿vale? ¡Corre! ¡Corre, rápido, rápido! ¡Por qué se está cerrado! ¿Por qué la has cerrado H20? ¡Corre, entra! ¡Rápido, rápido! ¡Que viene, que viene! ¡Ya está! Aquí estamos seguros ¿Qué hacemos ahora? ¡Ahora! ¡Dios! Tenemos que hacer que se vaya de aquí de alguna forma Espérate, se me ocurre algo ¿Y si hacemos que entre aquí dentro de la casa de Brujinda y que Mario.exe se encargue de ella? ¡Venga! ¡Mario! Un momento, amigo ¿Puedes encargarte la payasa Pinky y decirle que se vaya contigo a la Deep Web? ¡Claro, H4! ¡Dile que venga conmigo! ¡Que la clavaría la dimensión de la Deep Web! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Corre, déjalo ahí! ¡Rápido! ¡Vamos a llamarla! ¡Corre! ¡Venga! ¡Vamos a buscarla! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ella, vale! Tenemos que atraerla hacia la casa de Brujinda ¡Rápido! ¡H4, venga! ¡Rápido, vamos! ¡Hay que ir a por ella y que... ¡Estaba en la piscina! ¡Qué miedo! Ahora tenemos que llamar su atención para que venga detrás nuestra ¡Venga, vamos! Meterla a la casa de Brujinda y que Mario.exe pueda acabar con ella ¡Venga, rápido! Ya, lleva otra dimensión Vale, yo haré así, ¿vale? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Rápido, yo voy de atrás tuya! Hay que llevarla a la casa de Brujinda ¡Muy importante! Creo que está por allí ¡No hay nadie! ¡Es que está muy oscuro! ¡Eso digo yo! ¡Está muy oscuro! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no! ¡Mornita! ¡Mornita! ¡Laura! ¡También! ¡Corre! ¡No se tapa! ¡No! ¡Mornita! ¡Eso es capaz! ¡No! ¡No! ¡No la cavatura! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.